¡Oye! ¡Oye! Ah, está siempre antes de entrar al exterior. Toma uno. ¡Wow! 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 No, 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 señor. Lo siento. Estoy tratando de grabar ruido de fondo. ¿Qué haces aquí, Fred? El sonido. Solo trato de grabar ruido. Solo ruido de fondo. ¿Qué rayos estás...? Señor, no puedo hablar. Tengo que revisar la grabación. Otra vez. ¡No! Sí. ¡No! ¿Sí? ¡No! Sí. Cálmese todos. Señor Smith, cálmese. Gracias. Lo siento. Solo será un segundo. ¡Wow! 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 ¡No! ¡Talquilícese! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Ya se lo dije. Estoy tratando de grabar ruido. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Llegué en un carrito. ¡Fred! ¡Si eres real, mejor dímelo ahora! Soy muy real. ¡Si eres real, dímelo ahora! Solo bravo ruido de fondo, ¿ok? Señor, no, no, no. Solo soy el tipo del sonido. ¡Fred! ¡Si eres real, mejor dímelo ahora! ¿Quieres hacerlo? ¡Si eres real, dímelo ahora! ¡No lo creo! ¡Baje el arma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Soy leyenda! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldición, Fred! Entiéndalo de una vez. Todo silencio en el set. ¡Maldito! Ya te hice. Silencio en el set. Vamos a ver. Estación. Gran central exterior. Pudo ser fácil. Está bien. A comer. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito!